Euro Caja Rural ha cerrado filas en su Asamblea General, que ha servido para respaldar de manera rotunda la gestión de 2023, un ejercicio histórico para la entidad en el que por primera vez se superan los 100 millones de euros de beneficio neto, un margen que va a permitir ofrecer una rentabilidad a sus socios por encima del 9%. Casi 10.000 millones de euros en activos totales y 192 clientes nuevos diarios hasta superar los 524.000 son otras de las grandes cifras que el director general de la marca, Víctor Manuel Martín, ha ofrecido desde la sede de la caja a socios y a empleados. El logotipo de Euro Caja Rural ya se exhibe en 457 sucursales con 1.304 profesionales, siempre con la premisa de mantener las raíces en las zonas rurales, lo que le ha llevado a la marca a ser la única referencia en 69 localidades en comunidades como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha, para un total de 80.000 clientes sin otra opción en pequeños pueblos. La Asamblea culmina una vez más con una multitudinaria cena en el Hotel Beatriz, donde toda la familia de Euro Caja Rural compartirá mantel acompañada por autoridades políticas y económicas de toda la región.